Cuántas veces me tocaste justo donde más dolía Cuánto esfuerzo malgastaste por robarme la alegría Pero era amor Decías que era amor Y yo creía que era amor Si sentía por tu parte una pizca de empatía Pensaba que lo mismo te importaba lo que hacía Y no era así Pero decías que era amor Y yo creía que era amor Y me pregunto si no hiciste la amnistía Cuánto tiempo aguantaría Siendo preso de la noche pa' poder mirar el día Solo un ratito es cuando diga Fueron agrios los momentos que pasaste intentando Dar la vuelta a la tortilla que hace tiempo habías quemado Por amor Decías que era amor Y yo creía que era amor Cuando rompa la marea loco y hemos levantado Y se muda en otro barrio los fantasmas del pasado Y yo creía que era amor 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 Y me pregunto si la cita la cristía, cuánto tiempo aguantaría Siendo preso de la noche pa' poder mirar el día Solo un ratito es cuando diga Y valoro si son razones tan normales, las que empujan mis cabales Decisiones de mutismo, de olvidarte en uno mismo Ser contigo, ser de ti ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? ¿Puedo decir que el futuro? ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.